Música Música Amigos de Chivas de Chivas TV y de todas nuestras plataformas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarles en este ChivaFest el ChivaFest para todos ustedes que no conocen aún el tema o por qué estamos haciendo esto el ChivaFest es una serie de charlas entre jugadores exjugadores del rebaño leyendas que le dieron gloria a esta maravillosa institución, la que juega con puros mexicanos la más importante del país evidentemente buscamos darle realce a todos los nombres y reconocer la trayectoria tan grande que tuvieron de todos los que estarán aquí y los que faltan que evidentemente como son tantos no podremos tener a todos pero tenemos aquí una parte de todo esto son ocho episodios recordemos que el club está por cumplir 114 años entonces nuestra intención es divertirnos nosotros en esta charla y además hacer que ustedes en esta cuarentena en este encierro que quisiéramos que ya terminara se entretengan y pasen un buen rato y para esta emisión tenemos yo lo dije hace un ratito y lo repito una constelación no sé si estoy viendo hacia el cielo pero veo pura estrella aquí en el monitor y vamos a empezar a presentarlos porque seguramente la mayoría de todos ustedes los vieron jugar los vieron pues hacer pedazos a los rivales en muchas ocasiones también en otras sufrirla y esa es la intención platicar un poco más acerca de esto arrancamos con Joel el tiburón Sánchez exjugador director técnico mi estimado Joel ¿cómo estás? un placer saludarte Enrique un placer estar aquí compartiendo con ustedes por supuesto con toda la nación chivarmana que también nos hace sentir en cada ocasión que nos muestran su cariño su agradecimiento y de parte nuestra es recíproco entonces muy muy contento de estar compartiendo con grandes amigos grandes personas y por supuesto grandísimos profesionales que han dejado huella en el mejor equipo del mundo así que un placer estar compartiendo este momento con toda la gente en estas circunstancias que nos tienen estresados a todos pero esperemos salir pronto de esta situación y volver a estar unidos y sobre todo ya en un estadio de fútbol un abrazo para todos y un gusto compartir este tiempo con ustedes mi querido Gustavo Nápoles el famoso gusano ¿cómo estás? Gustavo bienvenido también aquí al Chivafest ¿qué pasó con Enrique? para mí es un verdadero placer la verdad ver ahí a estos compañeros verte por supuesto también a ti y sobre todo poder interactuar con todo ese aficionado chivarmano que está ahí viendo en las pantallas que van a transmitir este programa estoy verdaderamente emocionado y ya ha habido de empezar a platicar y de empezar a interactuar con toda la raza perfecto Claudio Suárez el emperador también está aquí defensor que muchos de ustedes también conocen Claudio ¿cómo estás? bienvenido al Chivafest gracias Enrique muy bien pues aquí encerrado en casa en Los Ángeles California ya llevamos casi dos meses pues ahora sí con todo esto que está pasando de la pandemia hay que cuidarse hay que decirle a toda la gente que hagan caso a las autoridades por el bien de todos cuidarse ellos mismos y también cuidar a los demás y un gusto estar con ustedes con los compañeros que nos tocó salir campeones en el 97 la verdad me da mucho gusto verlos verlos que están bien y por ahí algunos de nosotros llenitos de salud pero les mando muchos saludos a todos llenitos de amor y de salud así estamos todos como deben ser mi estimado Camilo Romero ¿cómo estás Camilo? bienvenido al Chivafest ¿qué tal Enrique? ya dijeron todo es un gustazo verlos de menos por aquí por la computadora de menos a ti y ojalá que toda la gente sepa un poquito más de nosotros más íntimo de lo que tenemos de parte de lo que fue el vestidor de Chivas y qué mejor con estas figuras y grandes personas como Claudio como el Tiwi como el loco Nápoles y ahorita decirte que desde ahorita te digo que somos los más chidos nosotros los cuatro somos los más chidos eso a ver eso empieza seguramente a generar polémica cuando la gente y sus ex compañeros escuchen esto ¿por qué los cuatro son los más chidos? a ver ¿cuál es el argumento? porque somos los que estamos aquí somos los más chidos a todos les dice lo mismo Camilo así de fácil así de sencillo bueno campeones en el 97 recordamos esa generación que perdió en la jornada uno y después tuvo una racha de 18 partidos sin perder o sea intratables volvieron a perder en semifinales pero el tilón hizo de las suyas y los puso en la gran final yo quiero que antes de que entremos en el tema en el tema futbolístico tenemos a dos canteranos del Guadalajara el famosísimo chavalón y también el tiburón ¿qué es para ustedes o cómo fue para ustedes el hecho de recibir a Gustavo al gusano y también a Claudio en el Guadalajara cuando cada uno se sumó a las filas pero la neta la neta queremos escuchar la neta no querían que llegáramos bueno ahí me adelanté ya la verdad nosotros nos sentimos muy afortunados de que llegara el micrófono no escucharon perdón Claudio vente zumo ya lo tomen ya ya le está haciendo daño eso quieren imitar a ver quedamos que era sin censura ¿no? sin censura totalmente ahí voy pues a tirar los primeros pichirraspones ahí a ver cuando primero llegó Gustavo Nápoles Camilo y yo estuvimos ahí desde cantera pasando por todas las categorías infantiles juveniles tercera división segunda y todo el proceso formativo ahí en Chivas y obviamente que para nosotros es un sueño realizado formar parte del primer equipo y compartir vestidor cancha con quienes eran tus ídolos entonces es algo que se acerca mucho a vivir un sueño esa es la realidad ya teníamos algunos años en primera división y llegó como refuerzo Gustavo Nápoles en paquete junto con Mariano Varela y el pulpo Zúñiga entonces los refuerzos siempre causa expectación la gente que se incorpora al equipo más importante repito de nuestro país y en primera plana en el periódico esto salió Chivas se refuerza y todos nos entusiasmamos pero ya después allá en letras chiquitas decía se refuerza para la banca y era Gustavo y el pulpo y ya al pasar de los años la verdad que fueron piezas fundamentales importantísimos para la obtención de ese título tan anhelado y tan esperado y buscado por nosotros después al año siguiente a los dos años llegó Claudio Suárez ya una incorporación ya recomendada por el Tuca bueno Claudio Suárez ya venía de un proceso de selección en Copas América en eliminatorias y mundial entonces la verdad que se fue amalgamando un gran equipo se fue conformando una familia se oye muy trillada la frase pero esa fue la realidad había una gran comunión entre jugadores cuerpo técnico directiva aficiones y hasta medios de comunicación que ahora en los tiempos actuales es difícil verlo si Camilo algo que quieras agregar a eso pregúntale al loco se lo recibió como se merece en la ciudad de Guadalajara como lo recibieron se le llevó no 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 yo llegué convivía mucho había convivido con el tibu nada más de todos los planteles que estaba ahí pero en selecciones menores entonces llego llego a Guadalajara y no conocía a nadie incluso el tibu pues había relación pero muy muy vaga y lo primero que me dice Camilo no 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 espérate acabándose el entrenamiento se me hace que tú eres de los míos vente te invito con él como el Camilo era bien cuate del tibu pues ya nos hicimos los tres los tres mosqueteros Claudio pues lo veíamos todos ah el emperador un día jugaba aquí el otro día jugaba con el resto del mundo en Rusia parecía que había los grumpi esos había como 40 se sonaba y ya al que tuvimos con Claudio dijimos este es de los nuestros entonces de verdad se adaptó y encantadísimo de haber sido compañero de estos tres grandes figuras de chivas y pues qué decir del fútbol mexicano sobre todo por el emperador que casi ni tiene logros el cabrón ¿no? ¿qué qué? aparte a Claudio Sárez cuando llegó decíamos cuidado porque esa es la oreja ese que le va a decir a Tuca todo tu padre el Tuca y teníamos que cuidarnos o sea que lo teníamos que atender bien a Claudio porque le decía ¿quieres jugar el domingo? como su compadre Campos también igualito entonces el Claudio nos manejaba y siempre nos tenía asustados por eso te puse en el chat hace rato puse ayer me da miedo enfrentarme con el Claudio porque era el oreja de Tuca oigan bueno ahí va mi ahora va mi versión a eso iba a ver esta tercia con par de vividores como dice un cuate de ellos no y bueno me da gusto que sigan juntos y se sigan frecuentando porque la verdad como dicen ellos me echaban carrilla bueno cuando yo llego a Chivas fue pues bueno en el 96 prácticamente Tuca me lleva porque Tuca llega a Chivas por recomendación de Leo Ben Hacker para que más o menos sepan la historia y prácticamente llegamos llegamos dos en ese entonces Chava Mercado de Celaya y yo venía de Pumas prácticamente para que la gente esté enterada estaba yo entre América Toluca y Chivas y finalmente yo me decido por Chivas aparte porque ya conocía a Camilo sobre todo a Camilo a Coyote a Ramón Manolo Martínez que habían estado en la selección y ya dije prácticamente los conozco sé las personas que son cómo trabajan Tuca también lo conocía de muchos años esa fue mi decisión y aparte por lo que es Chivas la verdad lo que representa la historia todo el equipo más popular más importante de México aunque digan otros que no pero bueno para mí sigue siendo el más importante y cuando curioso cuando yo llego a Chivas justo yo estaba en la selección voy a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 entonces este prácticamente el equipo inicia en el torneo de Copa y llevaban un paso muy bueno invictos invictos van invictos y entonces cuando nos eliminan de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 pues yo llego directamente casi casi a jugar porque yo creo que ni entrené y es por eso que estos me traían de carrilla que llegaba y a jugarlo luego entonces Tuca me pone titular y yo sorpresa que nos ganan perdemos 2-1 o 2-0 ya no recuerdo con Toros Neza y empiezo a escucharlos a ellos ahí que se pasaban según vino de refuerzo la mufa no sé entonces yo créeme que me sentía mal de hecho cuando salgo cuando salimos ya después del partido en la reja y en el Jalisco pues ya es como se ponía la gente para pedirte el autógrafo y todo la gente me mentaba la madre me decía regresate y no sé qué tanto Atlanta otra vez a dónde vine a llegar estos bolas de alacranes pero después ya me los fui ganando ya como dicen cuando ya me detectaron ah este es de los míos bueno pues ya empecé ahí a adaptarme a todo el grupo andamos también que Pacheco fue el goleador de la copa ah claro el Pachequín Sergio Pacheco así se mide el éxito del equipo Pacheco era el goleador punto así se mide el éxito bueno por ahí el rumor bueno es como la teoría de todo el mundo de que Claudio por ser el emperador por ser aquel aquel hombre que veíamos siempre en la televisión firme siempre gallardo en la zona defensiva era como el papá del grupo qué desierto hay en eso o sea que era el hombre de respeto el hombre al que todo el mundo seguía al que todo el mundo le decía caso ahí está mi compadre que lo tenía más cerjito no creo que no era otro era otro que es mi compadre ese nos regañaba a todos verdad la verdad que siendo muy honestos Claudio para nosotros ya era un referente porque ya era un jugador bien posicionado a nivel selección y ya había sido campeón en Pumas también ya era un titularazo tenía todas las los respaldos del Duca Ferretti y obviamente que al menos en lo personal como muchos de mis compañeros le aprendimos muchísimo por la sobriedad por el profesionalismo por lo serio que era que era un desmadre por decirle así como lo ven así está aunque le metan el pelo y todo siempre ha sido el mismo la verdad Claudio siempre muy muy respetado por nosotros pero siempre se adaptó bastante bien al grupo siempre estaba tratando de colaborar dando un consejo a todos los jugadores en cualquier posición de comportamiento sobre todo y de compromisos por la profesión de futbolista la verdad y más o menos para terminar el comentario de mi compadre era en la cancha un tipo que nunca te exhibía siempre era el consejo cerca de de ti para decirte mira aprieta salta o algo o cualquier cosa nunca te exhibió y eso se le aprendió a Claudio del jugador lo que era de la persona que era y teníamos la confianza de arrimándole a él para poderle pedir consejo o escucharlo porque era su estilo siempre muy sobrio siempre muy muy dedicado muy concentrado lo que hacía y que lo hacía muy bien y que siempre lo ha hecho bien y nosotros todo esto le aprendimos que lo disfrutábamos ya dentro de la cancha cuando lo teníamos a un lado nos sentíamos con toda la confianza para poder realizar nuestro trabajo también bien sabiendo que teníamos a un lado al emperador que era el de experiencia el que era el mundialista que era el campeón con Pumas el amigo porque ya era un amigo totalmente para nosotros que le aprendimos muchísimo no y que aparte aparte cuando cuando yo hablan de figuras en ese equipo había tres figuras en ese entonces nada más y era Claudio Suárez Ramón Ramírez éramos complementos que después algunos sobresalieron más algunos menos algunos fueron igual figuras a la par de ellos pero en ese momento exactamente yo creo que eran las tres figuras del equipo ya había pasado la época de ahora sí que de las chivas super chivas que empezó en el 93 ya en el 96 de hecho bien lo dice Claudio llegaron nada más dos y se habían ido como 5 o 6 y de puro peso gordo entonces figura a figura estaban esos tres y los demás éramos ahí complementos no pero aparte la verdad no nos creíamos figuras y ustedes bien lo saben o sea lo único que veíamos era bueno si cobrábamos más ¿no? en el cheque no pero la verdad el idolazo el idolazo el idolazo era Ramón Ramírez y cada quien teníamos nuestro rol ¿no? de la cancha y fuera de la cancha ¿no? Ramón yo creo para mí era el idolazo en ese entonces y el que nos regañaba era mi compadre Alberto Coyote pensé que ustedes lo iban a decir pero acuérdense que siempre nos jalaba las orejas y nos peleábamos dentro de la cancha todos ¿no? porque queríamos ganar pero fuera de ella la verdad el ambiente era espectacular nos llevábamos super bien yo me acuerdo cuando llego a Chivas Tuca me dice porque la idea era que yo fuera de titular con el campeoncito Hernández y paso también pero sufrió una lesión y entonces el Tibu jugaba de jugabas de medio ¿no? ofensivo y entonces me dice el Tuca a ver ahí te va este a ver cómo me lo haces entrar y yo le decía le digo Tibu y ahí más o menos lo trataba de ubicar ¿no? te acuerdas que ah Tibu espérate te querías ir de todos todos al ataque entonces estaba tranquilo entonces este pues yo era el que más tenía entre comillas salida ya después el Tibu estaba ahí junto a Nápoles y Nacho Vázquez de delantero le digo espérate tranquilo Camilo Camilo no es Zárate y nosotros acá atrás prácticamente con línea de tres pero pero la verdad nos complementamos muy bien en la cancha y aparte trabajamos espectacular para mí este equipo del 97 fue para mí el mejor equipo en trabajo en todo en ambiente hablaba si me permite si quisiera complementar esto que está comentando Claudio porque yo hace unos días hice un enlace y mucha gente me preguntaba que si pudimos haber hecho algo más en cuanto a logros y yo creo que sí teníamos un equipo para haber hecho época y lo dije el otro día en una transmisión solo y lo sostengo ahorita delante de ellos aunque no estemos de acuerdo porque es lo bonito del fútbol o de las chaves del fútbol que no coincidamos 100% pero yo creo que nos faltó algo que no sé qué es pero yo creo que por pendejos no fuimos más campeones con ese equipo porque trabajábamos espectacular había una integración como pocas veces había variantes había diversidad de cualidades teníamos a Ramón Ramírez que en ese tiempo era el mejor de México pero por mucho teníamos a Coyote que era el mejor contención que a lo mejor no fue tan valorado como podría haber sido y teníamos al mejor central en esa época digo ahorita el que se le puede equiparar y no lo duro en ningún momento es Rafa Márquez pero teníamos a tres pilares como bien lo dice Gustavo que a los demás nos hicieron ser buenos jugadores de ser medianamente regulares entonces yo creo que por bueyes nosotros no dimos más campeonatos a Chivas sí perdimos una final calificamos todos los torneos éramos la mejor defensiva la mejor ofensiva líderes generales los mejores en porcentaje jugábamos mejor que nadie y yo creo que por nosotros no fuimos más campeones continuamente no pero digo el legado y la historia que marcaron ahí está o sea muchas veces eso es lo bonito del fútbol que el resultado dice muchas cosas sí pero también lo que la gente recuerda con lo que la gente se queda y el ejemplo que le dejas a muchas personas es lo que marca realmente lo que hiciste o lo que dejaste de hacer y creo que ustedes cumplieron muy bien en ese renglón aunque como dices tú Joel creo que también como bien lo apuntan pudieron haber conseguido algo más no fue así pero aportaron muchísimo en otras áreas también hablaban del Tuca Ferretti que era el entrenador además de la plantilla que tenían tan completa tenían un entrenador mano dura y de los mejores ¿cómo era trabajar con el Tuca Ferretti? el que se quiera aventar primero es sin miedo si el Tuca lo va yo me iba a aventar pero pues yo lo conozco trabajé con él casi 12 años incluso fue mi compañero en Pumas pero quisiera escuchar más bien a Camilo a Joel o a Gustavo que piensan de él porque yo lo conozco perfecto bueno ahorita no sé si ellos que tienen contacto con Tuca yo tengo ya rato que no pero Tuca siempre tiene una imagen por fuera que para nosotros o en su momento nosotros no la teníamos con él nosotros la hora de entrenamiento era trabajar a full no le gustaban los errores quería una perfección al mil era un tipo que siempre estaba insistiendo en la mejora de cada jugador a mí en lo personal me enseñó muchas cosas que yo no sabía yo creo que cada quien como Anápolis o Altibu se dedicaba mucho a hacer trabajos especiales a cada jugador en su posición era un tipo que te exigía dentro de la cancha saliendo de la cancha él te lo decía soy tu amigo y así se manifestaba por supuesto había una relación de amigos totalmente saliendo de la cancha que era el tipo que se metía el vestidor con nosotros que dialogaba que desayunaba comía con nosotros por fuera que se preocupaba por las familias es un tipo muy muy interesado en que el entorno de los equipos esté muy bien y a nosotros bueno en lo personal a mí me enseñó mucho en cosas futbolísticas que mejoré como futbolista y aprendes de él lo que no te imaginas la verdad que yo yo sí lo considero el mejor entrenador que tuve yo en mi carrera el que le aprendí más y el que se consideró para mí un amigo también que sabía entender las situaciones y que eso nos hizo llevar a hacer un grupo espectacular la verdad que que nos conoció en ese tiempo sabía que Truca era una pieza importantísima para nosotros por todo lo que nos enseñó y por todo lo que fuera de la cancha vivíamos con él como amigo como si fuéramos cualquier compañero del equipo y a mí me causa mucha gracia cuando hablan del Truca que es defensivo no inventes no sabes la cantidad de ahora sí que puteadas que se daba en los entrenamientos porque cuando controlaba un jugador para atrás en vez de controlar para adelante controlaba para atrás paraba el entrenamiento pero lo paraba una vez dos veces tres veces ocho mil veces que no controles para atrás controla para adelante entonces a mí cuando me dicen que el Truca es defensivo y cuando ves los planteles que tiene los jugadores que pone quién juega por fuera quién juega adelante quiénes juegan de laterales quiénes juegan de centrales los centrales de nosotros ahorita Claudio dice que el tibos iba alegremente ah no y Claudio no o sea amarrado no 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 me causa bastante gracia cuando dicen que el Truca es defensivo yo digo no sé cómo cómo ven el fútbol pero pues para mí o sea tener posesión de no perderla te puedes apoyar para atrás nada más para cambiar de lado o sea nos enseñó un buen de 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 situaciones que que la verdad este yo también coincido con Camilo en mi punto de vista tuve no de los buenos malos regulares pero también el Truca yo creo que está en el número uno de mi punto de vista muy querido muy querido muy querido el el Tuca Ferretti por todos y y eso es una muestra su su testimonio de de dicha de dicho momento todo el medio futbolístico porque el medio futbolístico yo creo que tres cuartos lo odia ¿no? y yo creo que también muchos de los que dicen que odian es como el personaje porque es alguien que dicen por ahí se da a querer aún con su mano dura bueno yo voy a agregar no sé si el tibu iba a comentar algo pero bueno yo lo tuve de compañero en Pumas él era mediocampista yo jugaba de lateral y Tuca dentro de la cancha era un entrenador más o sea prácticamente él te decía muévete allá esto esto y el entrenador en ese entonces era Miguel Mejía Varón después al siguiente año fue mi entrenador entonces yo me acuerdo de su primera plática de Tuca dijo a ver ya no soy su compañero a mí me van a respetar ya no me van a agarrar las nalgas yo voy a ser su jefe y creo que eso lo entendimos bien o sea como dice Camilo y Nápoles en la cancha en el entrenamiento era exigente yo creo que para mí es lo más exigente que me ha tocado pero fuera de ella de la cancha era diferente o sea diferente tipo y por eso yo creo que le aprendimos muchísimo yo me acuerdo en Chivas y bueno tocando el tema de lo que dice Camilo al principio de que yo era oreja una vez incluso ¿te acuerdas Camilo? porque nosotros jugábamos a mediodía en el Jalisco y un día y un día antes siempre ellos estaban acostumbrados porque yo casi no jugaba porque eran bien trans a los cabrones a jugar baraja a jugar baraja a la viuda negra no sé cómo y este un día Coyote y yo éramos compañeros de habitación la concentración entonces ahí iba con Coyote y un día Camilo me dice no aguas aguas el oreja no sé qué y es que me enojo y que le digo Camilo yo no soy ninguna oreja ni llevo ni traigo o sea sí el Tuca me llevo bien con él pero créeme que yo nunca estuve con esa idea y yo creo que por eso armamos un buen grupo Tuca así lo entendía yo me acuerdo que siempre me ponía unas regañadas y ellos no me van a dejar mentir que el primer tiempo a medio tiempo llegábamos y nos estaban dando un bailo o la defensa estaba fallando y iba sobre de mí carajo por qué chingados no haces nada y a mí el tibu no lo puedo frenar el Camilo no sé qué nada pero o sea me reclamaba ahora el primero y me decía te falta carácter luego bueno este si tú me dices saca este saca este lo saco que no sé nada más una vez lo hice con un jugador de Pumas porque el cabrón era todos corriendo y él le pasaba al lado el balón y ni siquiera hacía el esfuerzo entonces sabes ya desesperado si le dije tú casi no sacas este cabrón o sea espérate pero ahí en Chivas yo creo que todos teníamos nuestro rol y les daba su lugar y yo creo que Camilo era aunque él dice que no y Nápoles y Tibu pero la verdad eran también jugadores figuras se volvieron jugadores base del equipo o sea todos los que Manolo Martínez que Manolito igual muy buena gente pero era era base del equipo el tilón que después aprendió también con todos nosotros y con Tuca si hablando hablando también un poquito de esta de esta generación me gustaría yo recuerdo recuerdo bien ver a al gusano pegarse en la cara constantemente antes de antes de los de los juegos y así yo lo llegué a ver alguna vez no sé si tenían algún ritual ustedes para empezar un partido o algo así no sé platíquenme algo de eso claro que le platique el gusano ok pero cachetada no golpecito golpecito pegarle al locker con la cabeza así eso le decían le decían el loco un día me tocó verlo bueno rápido creo que íbamos a enfrentar a la América entonces de repente de la nada se agarra el rastrillo y ¿qué vas a hacer? y se rasura toda la cabeza y se echa y empieza a gritar vamos les vamos a romper su madre te prende o sea la verdad te prende o sea la verdad loco espectacular alguien tenía algún ritual extraño alguna anécdota que quiera compartir y quemar al otro no sé yo nomás digo no a ver Enrique te voy a contar una anécdota que muy poca gente sabe buenísima el el sábado previo a la final final el partido de vuelta contra Toro Neza estábamos terminando en la cancha de Tolán ya con ropa de concentración porque terminábamos como a las 12 y a las 2 teníamos que llegar a comer al hotel y empezamos a comentar ahí entre entre varios que si nos íbamos en camión porque teníamos que irnos en los coches y dejarnos en el hotel para irnos al estadio en el autobús del equipo entonces nosotros de broma entre broma y broma dijimos que si nos íbamos en camión urbano camión público al hotel de concentración que era derecho por todo López Mateos sí está bueno ¿para qué? pues no sé cabrón pero vámonos yo creo que era de nervios seguramente o sacar el estrés bueno ya nos pusimos de acuerdo todos los jugadores medianos digamos pero faltaba decirle a Claudio a Coyote y a Ramón pues ya nos aventamos y les dijimos así de uno oye güey nos queremos ir en camión entonces anda vámonos ¿y por qué? ¿o qué? ¿no más? bueno nos fuimos convencimos a Claudio bueno vamos a decirle a Ramón que es medio especial y el ídolo y la chicada el que más buscaba la gente y todo también dijo que sí pues ahora vamos con el amargoso de Coyote ya lo convencimos Enrique nos fuimos todos todo el equipo con ropa de concentración maleta pants este en el camión esperando ahí el 371 para que nos dejaran del hotel y el chofer no nos cobró el chofer veía que iba pasando Claudio pasaba Ramón pasaba Gilón pasaba Manuel pasaron todos y no nos cobró entonces la gente también estaba incrédula no creía que estuviéramos ahí en el camión y la verdad fue una experiencia muy bonita obviamente no había cámaras no había celulares y no hay testimonio pero la gente que estuvo con nosotros yo creo que fue una experiencia importante el chofer ya no veía el camino ya veía el chino al espejo para ir viendo a los jugadores y el Nápoles colgándose como pinche silio en los cubos ahí de una experiencia parísima la verdad dice algo algo clave aquí Joel que es que no había cámaras ni redes sociales yo voy inmediatamente con el chavalón con Camilo y le digo Camilo ¿te hubieras metido en alguna bronca en aquel entonces la neta si hubieran tenido redes sociales y estuviera este boom ahorita? pero regalado al rato al baile cuando nosotros estábamos estamos hablando de hace ya muchos años no se usaba de la red y todo ese rollo pero por si nosotros me imagino que Claudio también bueno Joel ni se diga el loco peor te harías un pique con un jugador dentro de lo que es el partido y ibas al vestidor a encararlo ibas al vestidor a encararlo y lo sacabas para agarrarte golpes o de menos lo invitabas para desquitarte porque no nadie se daba cuenta de nada entonces muchas veces eso pasaba en los partidos que yo tuve dos, tres veces así con jugadores y bajábamos el vestidor y ibas al vestidor y le tocabas al otro esperando que no saliera porque nos iba por una chinga pero ibas tú muy de gallo ahí a buscarle bronca digo el loco me imagino que lo hizo mi compadre una vez se quiso brincar el alambado imagínate el tibu para defender ahí una pelea ahí con su papá también hijo de carnal digo Claudio pues tampoco ni se diga entonces si hubiera habido redes o cámaras no yo creo que cada rato en la roja estaba yo ahí directito si alguna vez se llegaron a agarrar con alguien en el vestidor pero agarrarse bien o sea y que nadie y que nunca se supo yo sí puedes decir marcan puedes decir marcan el tijuana el tijuana íbamos íbamos ganando los cero y la verdad digo muchas veces aunque no se viera así pues nosotros jugábamos muy tranquilos porque sabíamos que íbamos a ganar partidos y ese contra el tijuana íbamos ganando un octavo y faltaban como tres o cuatro minutos porque se acabó el primer tiempo y tiene una pelota dividida y Martín me dice mía y yo de broma la verdad de broma en partido oficial yo la rompo con la derecha y grito yo yo solito para y llega Coyote y me dice piensa pendejo yo me la quedo viendo yo me la quedo viendo le digo ¿estás hablando en serio? sí piensa pendejo y yo ya le dije a tu madre le dije así y le iba a dar una cachetada yo ahí y su única me separó y yo ya voy al vestidor y yo ya iba enojado y este y el Tuca dice alguien que quiera hablar algo y yo levanto la mano le digo dame chance dale en tu madre a ese era Coyote era Coyote porque o sea yo lo hice como de broma y me estaba molestando pues sí otro más güey y agarraste a Beto Coyote no seas feo y ya este ya Coyote dice no 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 entonces le dije ya salimos al tiempo y se me rima Coyote Coyote era es un tipo inteligente ¿sabes? me dice ¿para qué te calientes? le dije no no me vuelves a hacer una de esas y ya te la dije ya te la cuento le digo para otro no va a preguntar le dije oiga te voy a dar con todo le dije y después de ahí Coyote empezó a ser un poquito más de como de grupo porque es un excelentísimo jugador pero sí era muy exigente dentro de la cancha y de repente te exhibía bueno a los malos como a yo pues me exhibía a los güeyes como yo y había como una barrera ahí entre Ramón y él que Claudio va a estar de acuerdo que lo ponían ahí de intermediario ve dile le decía a Claudio le decía a Claudio Coyote ve dile Ramón ¿te acuerdas Claudio? y ya Ramón tú dile al otro y era una comunicación ahí que después Coyote entró también que se empezó a tener más confianza dentro de la cancha y quitamos que siendo todavía más como futbolista pero sí digo tanto como del equipo como como con otros contarios había peleas seguidas pero todo era para la mejora del equipo muy bien por ahí alguien iba a comentar otra ¿no? bueno yo en la cancha me peleé con varios o sea con Peláez con el Tour como Jamé con este Luz en Jona a lo mejor ni se acuerdan me expulsaron en la final pero bueno una anécdota con Tuca y Coyote acuérdense que siempre se armaba la cascarita un día antes ¿no? del partido y estábamos en la primavera este creo que fue entre semana no fue ni un día antes del partido pero la cosa es que en la cascarita ya es que Tuca se metía a jugar se metía a jugar y pero era jugador era árbitro de jugador pues así como sí bueno por eso ya es que agarraba y él era el que tenía el silbato entonces yo pues yo estaba de rival y yo le reclamaba eh Tuca no 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 y agarra y dice ah quiere silbar tiene aquí está el silbato a ver a ver agarra ya es que a todos les decía nadie se atrevía a agarrarlo entonces que agarra ah sí se lo agarro no le agarro el piche del silbato y entonces empezaba yo a marcar en contra y a favor y venía y me reclamaba él y Coyote y todo y yo ni madre ni madre pero lo vi tan encabronado que ya después ya así como que ya no era broma ya era en serio entonces y yo casi silbaba así con nervio a favor de nosotros y después que me agarra y me dice no me hagas estas chingaderas y yo le digo Tuca fue todo jugando tú me estás diciendo no no se me subieron hasta la garganta ya ponían de árbitro al Terry ponían de árbitro al Terry pero el Terry cualquier cosita y era del equipo de Tuca y pues va para allá no no pues no y luego nomás nomás le echaba carajo nosotros nos encabronábamos porque decíamos oye eres entrenador eres árbitro o eres jugador si vas a ser jugador en la cáscara porque las cáscaras son sagradas las cáscaras se juegan a muerte entonces si vas a ser jugador pues sé jugador pero no andes con el chivato y no pongas ahora sí que al que puedes manipular más fácil entonces las cáscaritas esas de un día antes del partido o incluso de una semana de un día relax se ponían pero candentes de verdad si se ponían bravas a mí me fracturó un día el pinche Luis García de pendejo se puso de portero no me mete el puñetazo en la nariz me fracturó la nariz un día antes del juego compa platícala la del vestidor cuando nos agarró se acabó el champú híjole el viejo el viejo con eso te la platique a ver que nosotros digo ellos Camilo y Nápoles los del desmadre éramos Camilo y Nápoles y yo la verdad todos trabajábamos muy bien como grandes profesionales pero los del desmadre la verdad éramos nosotros tres llegábamos con Oberon llegábamos con sombrero llegábamos ahí cualquier pinche ocurrencia total que teníamos una cancioncita cuando alguien te pedía champú nosotros decíamos pásale, pásale y ahí te va hasta con coro tren champú pásale pásale, pásale pásale, pásale total que estaba el concierto de si traes champú pásale, pásale cuando habíamos perdido en Morelia y el tuca ya viene encabonado todo el camino y nosotros cantando y con tambores y el tuca pasó con su cara de normal de encabonado y Camilo dijo muchachos se acabó el champú casi nos corres nunca en primera nos callamos todos porque lo vimos y después les digo se acabó el champú y empezó otra vez pásale pásale oigan yo veo por la amistad para mi amistad es anécdotas y lo estamos viendo bien aquí que tienen anécdotas para todo de todos los colores y todos los sabores pero es importante también que hablemos un poquito brevemente porque por acá hay gente que tiene compromisos en unos momentos más entonces es importante que hablemos de la final del 97 aquella final donde golearon vapulearon a Toros Neza que recuerdan de esa final o sea que me pueden contar quien guste empezar no me gusta inventarle la palabra a alguien porque quizá otro tiene algo algo más en la punta de la lengua entonces que recuerdan de esa final donde avasallaron a Toros Neza yo empiezo yo empiezo porque que debería ser el que debería comentar te aseguro te lo digo así con el corazón en la mano que yo quería ser campeón nunca pensé que ese partido esa final ese primero de junio del 97 hubiera cambiado por completo ha sido un parteaguas un antes y un después en la carrera en mi vida en mi vida profesional en mi vida familiar en todos los ámbitos me cambió la vida pero yo no quería ser figura yo quería ser campeón nada más porque había tenido compañeros que habían sido figuras y nunca había tenido la fortuna de ser campeones y yo lo que quería ser campeón y la verdad cuando se acabó el partido nunca dimensioné la actuación personal siempre pondré lo grupal que eso era algo volviendo otra vez a Antuca que fue siempre lo que nos decía aquí no me importa si tú metes un gol si tú haces un movimiento y nada más te ibas en defensa y entra el otro solo y uno lo festejaba como si fuera tuyo entonces ese título la verdad muchos dicen este cabrón metió cuatro en la final y la chingada fue la figura del juego no, no, no no fue la figura la figura fue todo el equipo los que estábamos jugando los que entraron de cambio los que estaban en las gradas y los que incluso estaban lesionados algo que no pudieron estar en el estadio no, la verdad es que una cosa de locos como dice como dice Joel éramos una familia pero éramos una familia todos o sea los que iniciaban los que estaban de cambio los que ni siquiera estaban citados para la banca y todos estábamos en el mismo fin eso es lo importante que todos jalaban para el mismo lado ¿no? sí, bueno yo voy a hacer mi análisis con la verdad que no fue fácil todos dicen vapulearon a Toros Neza el 6 a 1 pero la verdad fue complicado desde el primer partido el 1 a 1 y como dice Gustavo ¿no? la verdad que pues todos el el buscar salir campeón y si lograrlo pues nos marcó ¿no? y que hasta la fecha seguimos hablando de ese título y más en especial con Chivas ¿no? por lo que representa pero bueno desde el primer partido que quedamos 1-1 en Nezahualcoyo la verdad fue muy complicado y después en el de vuelta el primer tiempo 0 a 0 pero me acuerdo que Milo saca uno un balón en la línea ¿no? este por ahí nos salvamos la verdad estaba cerrado pero la verdad sabíamos jugarle a Toros Neza porque era un equipo que se partía unos defendían y otros atacaban ¿no? que los comandaba Mohamed el turco que la realidad que él cuando tenía el balón la verdad que era muy peligroso y era con el que más teníamos atención pero cuando no cuando nosotros teníamos el balón prácticamente él no ayudaba y sabíamos que desgastándolos tarde o temprano íbamos a aprovechar esa pues más que nada en lo físico y creo que en el segundo tiempo así fue ellos bajaron un poco considero que el primer gol fue importantísimo pero el segundo un error de Miguel Herrera donde le roba el tilón en el 2 a 0 yo creo que ahí prácticamente se acabó el juego porque ellos ya bajaron los brazos y empezamos a aprovechar y el único riesgo que es lo que decía me hice expulsar porque fue una tontería la verdad mía me calenté traía ya un pique con Luz que desde el primer partido nos escupíamos nos mentábamos la madre nos decíamos de todo y ya en el 4 a 0 él se va de delantero y empieza a provocarme y a decirme de no sé qué yo dije ah 4 a 0 que le meto un puñetazo en la cara y ya cuando reaccioné pues me echó bricio que yo le decía no seas no te calabacés échanos a los dos porque yo también mal actor porque según yo decía que me había pegado un puñetazo también y Coyote me agarra y no me dejaba ni reclamar y bueno total solo a mí me echó y afortunadamente no se puso en riesgo porque después Tuca hizo los cambios adecuados y ya pues se amplió el marcador oigan la verdad es que quisiera que nos extendiéramos muchísimo más pero se nos acaba el tiempo sabemos bien que algunos tienen compromisos en estos momentos entonces yo les voy a decir una cosa queda pendiente una segunda parte perdón a Camilo y a Joel por no dejarnos contar su versión de esta historia pero vendrá una segunda parte si ustedes aceptan y así lo hacen y te paso a agradecerles por haber estado aquí ya voy a hacer la presencial porque así está un poquito más complicado cuando se pasan la pandemia la hacemos presencial y te aseguro que saldrá mucho mejor perfecto pues queda cerrado entonces oye Kike yo yo este yo tengo tiempo ahorita aquí en casa estoy a gusto cuando digas el que tiene la prisa es Kike yo me quedo lo que ustedes quieran pero por ejemplo acá no voy a decir nombres a ver si salta quien tenga compromiso ahorita oye a ver Kike si me permites si me gustaría por lo que me hicieron emocionar Gustavo y Claudio adelante adelante claro que te remontan a aquella tarde soñando yo creo que nos rebasó a todos por la comunión que se sintió ese tiempo que duró el partido el aumento de estrés el aumento del vestidor de la charla técnica y ya ahí haciendo un paréntesis medio de broma yo veo que Messi mete de a cuatro goles cada quince días y se lo diga desde hace 23 chinga pero es una emoción muy grande que repito nos rebasó a todos yo sí estaba muy convencido de que íbamos a ser campeones la verdad porque sabía que teníamos al mejor jugador de México en ese momento que era Ramón Ramírez que teníamos la mejor contención que teníamos la mejor central que el pulpo había crecido y nos había dado puntos era la mejor defensiva éramos la mejor ofensiva teníamos líderes generales habíamos perdido solo dos partidos uno en el torneo normal y otro en liguilla o sea ya habíamos sufrido el torneo anterior yo creo que ya lo que correspondía era lo que se dio a lo mejor no magnificamos que íbamos a golear y eso nos rebasó a todos pero de que fue una tarde soñada inolvidable que hasta el día de hoy nos siguen chinando la piel de eso no tengo duda eso es lo importante los recuerdos que quedan de esa gesta heroica y además todo lo que dejaron en el camino para todo el mundo dale Camilo ya que de una vez Camilo ya se nos ya Tibu dio dio señal luz verde vamos que no que nos platique Camilo que nos platique Camilo la emoción que sintió y los recuerdos que le vinieron del torneo anterior y como compartió la alegría con sus seres queridos eso la verdad que está muy emotivo voy a quemar a mi compadre ese que tiene compromiso nosotros no no pero si ya hablando de lo que fue el partido yo una temporada antes yo había tenido yo la había regado yo por culpa mía se puede decir no pasamos a la final con un error mío contra Necaxa que comete un penal faltando no sé si 5 o 7 minutos por ahí donde nosotros íbamos ganando 2-0 donde ahí habíamos perdido 2-0 y con el 2-0 nosotros estábamos ya del otro lado en la final y la verdad cometí un error donde no lo asimilé muy rápido me costó mucho trabajo en lo psicológico con la ayuda de los compañeros y la ayuda del Tuca me ayudó a reflexionar un poco y a tener una revancha una revancha que para mí fue importante y que qué bueno que el campeonato se nos dio para ir caminando bien y ya en la final me toca la fortuna y la suerte de tener la oportunidad de sacar una pelota que iba para gol de Pony Ruiz y pues me llegan los recuerdos de la temporada pasada a lo que me estaba pasando en esa final entonces una vez que pita al árbitro que vamos campeones que estaba yo muy seguro por lo mismo que dicen todos los compañeros yo empiezo a festejar y a llorar ¿por qué? porque para mí la revancha ahora sí que la revancha fue la buena y a mí me ayudó ese partido para poder demostrar que sí se puede pues que sí se puede lograr las cosas una vez después de que te pase un error muy complicado como me pasó a mí contra Nekak entonces ya la siguiente temporada cuando quedamos campeones en ese partido y nos tocó la oportunidad de portar con esa salvada se puede decir ah pues imagínate ya cuando se termina pues yo ya estaba tan emocionado que empiezo a llorar con mi esposa la gente de Talpita estaba ya ahí en el estadio y todo para mí fueron emociones muy padres que la verdad como dice el Kibur se china la piel cuando empiezo a contar todo esto pero sí la verdad que sí fue un torneo muy meritorio para todos nosotros porque lo merecíamos porque veníamos trabajando bien y porque era un grupo espectacular era una familia espectacular que hasta la fecha seguimos siendo familia sí pero tampoco digas que la sacaste de la línea o sea la pelea es diferente dije que iba para dentro loco te entiende te entiende eres conteras te entiende sí sí bueno pues queda pendiente la segunda parte me da mucho gusto haber coincidido con estos cuatro compadres vamos a decirlo así aquí en el Chivafest se les reconoce se les aprecia mucho estoy seguro que ¿tú eres un padre? el Claudio está decolado el Claudio y no me dicen de vez en cuando estoy decolado sí la verdad es que estoy seguro que no soy el único que aprecia su carrera y en México hay muchísimas personas que los estiman que los quieren y tienen muy lindos recuerdos de ustedes por todo lo que le dieron a la institución así que muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros los esperamos de manera presencial vamos a hacer algo muy interesante que va a estar lleno de anécdotas seguramente y de sus vivencias que son siempre interesantes y enriquecedoras para la audiencia no al contrario Enrique gracias a ti por invitarnos al club agradecerle que se acuerden de nosotros y saludar a todos los buenos amigos porque no fuimos compañeros fuimos amigos seguimos siendo eso es lo importante cuídense mucho señores esto es el Chiva Fest esto apenas comienza así que continúe en las redes sociales en la plataforma de Chivas TV atento a lo que va a pasar en este evento cerca de los 114 años del Club Deportivo Guadalajara abrazo pásenla bien bonita tarde abrazos a todos igualmente